Copiando a Sodoma, con todas estas cosas que se están promoviendo contra la vida, contra la familia, contra la fe, con todo esto de los matrimonios igualitarios, ideología del género, cultura trans y todas estas cosas del demonio. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues que se casen dos jotines y que esos nunca van a engendrar familia, que se casen dos lesbianas, eso no va a poder engendrar familia, pero sí pueden adoptar. ¡Qué desgracia! Bueno, y pues yo no tengo nada tampoco, tengo fobia. Sabe Dios que tomaron esas inclinaciones. Pero eso no quiere decir, si son bautizados, que ya no son hijos de Dios, sí. Pues están llamados a vivir una vida correcta, una vida moral, lo mismo que un heterosexual. Tampoco, porque ese heterosexual tiene permiso de andar de adultero aquí y acá en todos lados. No, tiene que vivir la fidelidad. Y pues estas personitas están llamadas también a eso, a vivir la fidelidad cristiana, los principios morales. Entonces, ¿por qué piden catálogos de leyes? ¡Gracias!